Adiós a Google+, hola James Gunn y otras noticias. Yo soy Mariana Colmenares Obreros, mejor conocida como Buffy, y esto es Código News. Diputados del PT y de la Comisión de Cultura propusieron una iniciativa que busca regular la cantidad de producciones mexicanas que ofrecen los servicios de streaming como Netflix, Amazon, Claro Video y Blink. Yo pensé que tú sabías, mamá. ¿Cómo? Yo nunca lo hubiera permitido. La idea es que el 30% de todo su contenido sea de origen mexa. ¿Qué no hay cosas más importantes que hacer por el país? Esperemos que también el contenido sea de mejor calidad. Así es, estoy hablando a ti, Manolo Caro. Google Plus cerró sus puertas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un Google Plus? Bueno, era la red social de Google en la que nadie estaba, o bueno, casi nadie, que no es lo mismo, pero es igual. Así es, Google Plus desapareció luego de que una filtración pusiera en peligro los datos personales de casi 500.000 usuarios durante tres años. Tres años. Además, Google no dijo nada porque no quería meterse en problemas como se metió Facebook. ¿Qué pedo contigo, Google? ¿Qué pedo? Al final, Google reconoció que su red social nació más muerta que la carrera de Toño Skincare. Una disculpa al universo porque en eso creo y en esa energía creo. Lo único que nos queda por ver ahora son las consecuencias legales de este error y las acciones que tomen los gobiernos al respecto. Y ya que estamos hablando de cosas inútiles dentro de las redes sociales, Facebook confirmó que por fin tendrá a su asistente personal enfocado en las videollamadas. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? Los dispositivos Portal y Portal Plus son pantallas para hablar por teléfono y ya. Facebook descubrió el teléfono. ¿WhatsApp? La red social asegura que no lo van a usar para espiarnos, pero tampoco estamos muy convencidos. La versión más que costará $199 dólares y $349 para la de mayor tamaño. James Gunn dirigirá a Suiza de Squad 2. Bueno, todavía no es un hecho, pero está casi, casi confirmado. ¿Pero qué no James había hablado muy mal de Suiza de Squad? Así es. Hasta los acusó de haberlos copiado, pero pues anda despechado, con el corazón roto y no podemos culparlo de irse arrastrando a DC. Según las malas lenguas, Gunn quiere cambiar el enfoque de la franquicia y hasta los personajes que vimos originalmente. ¿Ah? ¿Cómo es eso? El chisme está tan bueno que su mejor amigo Dave Bautista ya dijo que se va con él a Suiza de Squad. Y el director David Ayer ya le dio su bendición. Ya veremos en qué terminó este capítulo de La Rosa de Guadalupe titulado Eran tuyos, pero los dejaste ir. Un estudio de Greenpeace reveló que Coca-Cola, Pépsico y Nestlé son las compañías que más contaminan el planeta con sus residuos plásticos. ¡Mistro top! ¡Oh no! Y peor aún, que México es el destino número uno de estos desechos. ¡Ganando como siempre! La lista de empresas más contaminantes también incluyen a Danone, Starbucks, 7-Eleven, McDonald's, Bimbo y Walmart. ¡Ah! El 70% de los plásticos que llegan a los mares y océanos terminan en el fondo. Entras que el 30% restante acaba en el medio y la superficie. Lo que vemos es solo la punta de un iceberg que no se va a derretir con solo buenas intenciones. Y es muy probable que no podamos esperar al 2030 para solucionar el problema. Esto fue todo por esta semana. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo con sus amigas geeks, obligar a sus jefes y familiares a verlos. Yo soy Mariana Colmenares Hebreros, mejor conocida como Buffy. Y recuerden que estas y otras noticias las pueden encontrar aquí en CódigoSpaghetti.com.